Buen sueño, muy caro Muy, muy feliz, a tu lado Para que llegue a tu reloj Oh, mi reuda, la gana Tu amor, la no es nada Que le voy a hacer Te viviré, claro que sí Aunque revientes contigo o sin ti Te viviré, ya lo verás Para olvidarte, aborcerte O hasta quererte más Buen privilegio, tu amor Y en qué forma que te puse Nunca sabré cómo iré Para merecerme loco Pero los sueños se suman Como lo que te dice es tu mar ¿Qué le voy a hacer? Reviviré, claro que sí Aunque revientes contigo o sin ti Te viviré, ya lo verás Para olvidarte, aborcerte No hasta quererte En qué forma que te olviden Te viviré, ya lo verás Que revientes contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, a vos quererte, o hasta quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque arrepiente contigo y sin mí. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, a vos quererte, o hasta quererte más.